Bueno, ya regresamos y hola amigos de las 9 del 5, muy buenos días y bienvenidos a mi segmento. El día de hoy, siendo el día mundial de la tierra, quiero crear un poco de conciencia a todos esos amantes de la moda, fashionistas que nos están viendo el día de hoy. Y es por eso que tengo unas invitadas muy especiales, ellas son de una organización cultural que se llama Las Mujeres en las Artes. ¿Cómo están América? Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias a Tena por invitarnos hoy al programa. Claro que sí. Cuéntenos un poco sobre estas carteras, que yo quiero que todos los televidentes conozcan. Estas son carteras reciclables. Sí, es una propuesta, digamos, Mujeres en las Artes inició hace cuatro años reciclando sus propios banners. Esos son banners que podemos encontrar en las calles. Sí, son los banners de publicidad. A nivel nacional. Sí, cualquier banner de publicidad que ustedes ven, nosotros estamos transformándolo en este tipo de bolsos, trabajando el diseño. Trabajamos con creativos, con diseñadores para hacer esta propuesta de los bolsos 1331. 1331. ¿Por qué el nombre 1331? Bueno, Mujeres en las Artes está ubicada en el barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, y el nombre de su casa es 1331, número de casa. Y la empresa cultural y el sello le hemos creado como 1331. 1331. Bueno, cuéntame un poquito de cómo son estos que tienen. Estas tienen una lonja, ¿verdad? Este es un tipo de lonja. Esta es como, digamos, es una lona y después la trabajamos con, esta sí es lona más sintética y el cuero, ¿verdad? Igual todos son trabajados, cada producto es diferente, porque cada banner es diferente, cada extracto de banner que se trata de que haya una composición entre lo que es lo funcional, pero también el color, con qué se combina el cuero, con el tipo de materiales que estamos trabajando. También me estaba contando que todas estas carteras son únicas y no hay una igual, ¿verdad? Totalmente. Eso para mí me encanta siempre tener algo diferente que no todo el mundo tenga, que igual que todas las tiendas que usted va, sino que hay una, una, una sola cartera. Puede tener el mismo tipo de lona, pero es diferente diseño. Es diferente. No va a encontrar un igual o igual puede encontrarse, digamos, este de una exposición de Van Gogh, que hubo del banner. Y hay otras que van con banner y serigrafía, por ejemplo, entonces trabajamos sobre el banner, la técnica de la serigrafía. Hay otras que tienen, por ejemplo, que son de fotografía del centro histórico, como aquella que tenemos acá. Ah, esa es la del centro histórico. Entonces ahí dice el souvenir y igual cada una va confeccionándose única. No, eso es bueno también porque están un poco bien metidas a la moda, la verdad. Ah, porque ahorita todo lo que son los banners, los logos, los nombres están bien de moda, así que les sale perfecto a ustedes. Y esta es la organización, ¿son mujeres que llegan o quiénes pueden apoyar o quiénes pueden ayudar en este tipo de organización? Bueno, Mujeres en las Artes funciona como un centro cultural. Tenemos programación de arte educativa, trabajamos con escuelas públicas y los fondos, digamos, de esto de la empresa 1331 y el reciclaje que estamos haciendo es para los programas educativos y culturales de Mujeres en las Artes. Ok. Y Alejandra, ¿cuál es tu puesta aquí como organización? ¿Tú eres colaboradora? Sí, yo soy colaboradora de Mua desde hace un poco, pero me siento como en mi casa. Actualmente estoy manejando lo que es la parte de promoción, talleres, cosas así, básicamente promoción de los bolsos. Y me estabas contando también afuera de que si están haciendo ahorita talleres, que si yo quiero aprender a hacer este tipo de carteras, ustedes me pueden enseñar, ¿no? Exactamente, para que no solamente se queden con, ah, yo quiero una cartera de esas, sino que ustedes forman parte de este programa que tenemos. Actualmente tenemos un taller de diseño de bolsos 1331 que se va a estar llevando a cabo este viernes 25 precisamente. Ah, este viernes ya 25, ok. El sábado 26 y sábado 3 de mayo. Perfecto, bueno, yo siempre he dicho que todas las blogueras somos diseñadoras frustradas, yo siempre quiero crear mis propias camisas, mis propias ropas. Entonces la verdad es algo bien interesante para todas las personas que quieren diseñar sus propios artículos, accesorios. Si tienen un tipo de cartera que les guste, ponganle, estas son las crossovers, que a mí la verdad es algo que está súper de moda, a mí me fascinan. Es algo que hizo muchísimo y la verdad no encuentro muchas carteras, así que me gusten que sean grandes, que yo les pueda meter bastantes cosas. Yo soy del tipo de personas que ando mil cosas dentro de la cartera y la verdad salen perfectas. Entonces si yo quiero un tipo como este tipo de cartera pero ya con una correa. Se puede hacer la adaptación porque tenemos, aparte tenemos el taller de producción, ahí está el creativo, el marroquinero, el que trabaja todo el tema del cuero. Pueden hacerse la adaptación a los bolsos y algo muy importante que estamos haciendo también es invitar a las empresas de responsabilidad social, empresarial, a que reciclen su banner en algún tipo de producto. Ah, cualquier empresa nacional. Es cierto, yo sé que muchas empresas siempre andan buscando cómo pueden hacer su parte en la responsabilidad social, que es mejor que hacerlo con esto, ¿no? Y ellos pueden, las empresas privadas pueden llamarlas a ustedes y ponerse con la... Nosotros le elaboramos un tipo de producto que también le adaptamos el diseño al tipo de empresas y lo que quiere. En algunas empresas nos han pedido mochilas o este tipo de bolsos que son mapas. Ah, mochilas también puede ser. Entonces se ha trabajado con empresas que están haciendo bolsos genéricos para mercado y que o lo promocionan con sus clientes o también es una forma de que ellos están diciendo que están reciclando su banner. U otra forma es que las empresas nos donen a nosotros los banners para que nosotros hagamos este producto. Claro, que mejor es cierto. Hay tantos banners también en cuestiones políticas, en cuestiones de empresas. Sí. ¿Qué se hace? Todo el mundo siempre piensa. ¿Qué se hace con esos banners? Pues ya saben, aquí terminan esos banners. A lo menos sí se les está dando un buen uso, la verdad. Bueno, de verdad que la felicito. Esta es una organización muy interesante. También ustedes están apoyando, me están diciendo, ayudan a muchas mujeres, ¿no? En esto. Sí, ahorita estamos con un programa de implementar el desarrollo empresarial para 50 mujeres creadoras que va a partir de toda la parte del diseño, de edición limitada, del diseño de autor. Estamos promoviendo mucho la parte del diseño de autor con artistas, con mujeres creadoras a partir de los talleres y de todo. No solo están ayudando a esas personas, sino que también están ayudando al medio ambiente. De verdad que las felicito y muchísimas gracias por venir. Me encantaría volverlas a tener en otro mes o en otra sección de este tipo de cosas porque sí es algo muy interesante. Así que bueno, amigos, ya saben, para más información pueden ver en nuestras redes sociales las mañanas del 5 algunas preguntas que tengan o algo. Ya saben, nos ponen ahí y nos escriben.